Bienvenidos a Escaparate de Ideas. Las grandes ideas necesitan realizarse. Conoce los proyectos de jóvenes politécnicos y decide cuál es el mejor. Mi proyecto se llama CODAB y es un sistema de purificación de aguas jabonosas para casa habitación. Creamos un estabilizador de cámaras de video que llamamos Stability 4K. Nosotros diseñamos el colchón de hidromasaje plegable portátil. Les presentamos la Chair Ghost. Escaparate de Ideas. Martes, 19.30 horas. ¡Gracias!